Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo el segundo día de la fase de grupos Hoy tenemos partidos un poquillo más flojos a priori, la verdad, porque la semana anterior O sea, perdón, el día anterior estuvieron muy sexy las partidas Hoy os traigo los Havidragons vs Valkyrias, la verdad que las Valkyrias no pintan nada bien en ese grupo Y tanto los Havidragons como los Kings como los Leyadanes son favoritos para quedar Primero yo pondría los Leyadanes, Havidragons y después a los Kings Pero bueno, ahí os dejo con ese set, espero que lo disfrutéis Y nos vemos probablemente mañana con el siguiente vídeo Y nada, espero que lo disfrutéis, estuvieron entretenidas las partidas Y un besito chavales, adiós ¡Picks and Bands! ¿A quién le vas hoy? No lo sé, la verdad Eh, Jade Valkyrias, hombre, me la ilusión que ganas en las Valkyrias, pero Pero no vas a ganar, esperamos, ni a las chapas Y... Jade Dragos, o sea, y luego Uy, este barraco Ehm... ¿Este es el que tiene Warchi? No lo sé Bueno, ehm... Que se me ha olvidado lo que estaba diciendo, tío Ah, sí, los Solares Karas vs Only Warriors La verdad no me podría importar menos quién gane Por mí, que pierdan los dos rápido Y nos ahorramos una... Una... Una free win para el equipo que sea ¡Jeje! Yo ni lo vería Es que si nos ponemos así, cabrón No lo vemos nunca, ¿sabes? Tampoco... A mí me da hasta pena, tío Hermano, pero es que no pueden ser tan... Tan mediocres, tío Han dejado Gemma's Open Pero yo, las Valkyrias están fumando crack, tío ¿Esto qué mierda es, tío? Cuando Solar juegue Ponder Class Voy a intentar hacer récord del Tetris Yo sé que hay un montón de discurso en Reddit Y en el Twitch chat sobre Loki en general, recientemente Juegos y el Walsh Es sin raza No sé qué significa que no tenga raza, la verdad Others do no... Tampoco fuerte La línea de frente La línea de frente Buena habilidad de A.O.E. C.C. La habilidad de Stygian La tormenta de Stygian Va a hacer mucho Algo contra lo que los J.Dragons Ya han traído Creo que esta selección de dos de los Valkyries es genial Maradona estuvo en el puto Tottenham No, ¿verdad? Ah, en un partido benéfico Me quedo caldo Es una mezcla de dos razas Ah Coaching el que viene a los Solar Parecidos, tío Vale, apuestas Sí, de hecho voy a empezar ya poniéndola a First Vale, tenéis cinco minutos, chavales Pero bueno Vale, le quería pagar con Loki chonga Ojito, ¿eh? Le puede salir hasta medio bien, creo ¿Ha visto la serie de Foundation? Se ve tremenda, ¿no? No lo he visto O sea, no lo he visto nada ¿Cuánto tardan Scalabs en perder? ¿25 minutos o menos? ¿O más de 25 minutos? Hombre, Scalabs no está tan claro que vas a perder Pero a Valkyria yo creo que sí Pero cabrón Imagínate que las Valkyrias ganan un set Wow ¿Y ahora qué, sabes? O sea, un juego ¿Ahora qué? Yo jugará a Plamita ¿Ahora qué, sabes? No me sale la predicción Eh, hay esa arma, ¿no? No sé Un F5 supongo, ¿no? Sí No se puede, gordo No se puede, gordo No se puede, gordo Los anuncios de Twitch, me ha llegado un correo pero no lo he leído ¿Será de eso Miguel? Que sea un panel rectangular y se produce la pantalla en directo Cabrón, pero eso ya está hace un montón de tiempo Yo, Robbiver Eso ya estaba, ¿no? Bueno, a mí ya me... A mí ya me... A mí ya... A mí se me ha visto ya un rato, la verdad Pues si hay de que gane Valkyrias La mínima, la verdad ¿Qué pasa, Diego? Vale, quítame algo de mises rápido, por favor Me da a mí la sensación de que van a reiniciar 24 veces el game Y yo, Robbiver, hiciste el Burger King ayer La desinstalado Que yo, que eso es... Eso era una mentira cochinísima, Robbiver, hermano Pero, pero literal, eh La típica va a vender más, ¿sabes? No, 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 no... Oh, no... I guess how that one ends up shaking out When we get into it again It's going to be a remake for these games Or for this game As of right now everyone So we're going to remake the lobby And we will get right back to you Once the set is ready So we'll be right back Eh No, 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 no Today's playlist by DJ G thing Today is my birthday Please wish me a happy birthday By Duh Lidmi Vale Vale, tío Hoy te veo más iluminado No tengo ni idea, la verdad No sé qué le pasa a mí A mí de eso, pero Dos nagues y medio Yo creo que era Unas patatas De manzana de esas, tío Me da a mí la sensación de que De que no Error people Joder, Julio ¿Cómo arreglo eso? No tengo ni idea ¿Qué pasa, bichota? No tengo ni idea ¿Qué pasa, bichota? No tengo ni idea ¿Qué pasa, bichota? ¿Qué pasa, bichota? ¡Suscríbete! ¿Cómo estás dando esta mierda? ¿Qué te refieres a los partidos? Están reiniciando para el ping Es que a veces cuando... A veces se pilla un server como de a tomar por culo, ¿sabes? Y pues, evidentemente No hace gracia jugar con más ping del que encima tienes que jugar, pero bueno Ah, mira, ya está, cojonudo A veces es un remake, a veces son dos Ni puta idea, la verdad No, 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 no No, 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 no No me toquen los huevos, tío No No huele bien el récord, eh No huele nada bien el récord, eh No huele nada bien el récord, eh Algún mazo bueno para subir arena 13 Eh, para mí el 2.6 es el mejor Y el más divertido de jugar Pero si no tienes el tronco Puedes poner el barril de De bárbaro, I guess Puedes poner El zap, la bola de nieve Algo de eso, supongo Vale, pues a ver que se cuece Eh Me gusta la team com de Valkyrias Están con picks Que más o menos están Cómodos Así que a ver que se cuece Y yo por qué Por qué no blinque afuera, tío ¿Han puesto las bombas de Agni por manado? ¿Cómo, cómo? O sea que ahora cuesta manado Pero si Pero siguen teniendo ese cooldown o no Y es de manado por bomba Que yo pero por qué Han nerfeado al peor dios de media Ahora mismo Joder, Hurriwing Eres muy malo, tío Por una mierda de buff Ah, el zoom hace daño ahora Eh, bueno, veamos Que jungla mata antes Eh, Sam, Johnny Un minutaco, chavales Quillo, pero eso me huele a basura, ¿no? Pero bueno Que triste, tío Hurriwingo es mejor que cirjodes Hombre, hasta eso llegamos Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta que si joder Están el peor Y el High Dragons Para muchos el mejor Pues Ya me jodería tener A un medio Que es peor que El segundo peor medio De la SP Quillo, el sigil aquí ya está buffado Porque no se lo pilló nadie ayer El mejor es Paul Uy, yo pondría el Sinto Y me ponía el Paul Sí Boronic, ¿dónde lo pones? Bajo Bajo tierra Lo pongo ¿Y por qué nadie se hizo ayer En los Seahills? Sí, se supone que es mejor, ¿no? Que está buffadísimo Ojo, Johnny Matantes Cuidado ¿Qué de gente esa mañana? Eh Yo solo sé que Bueno, he visto una cosa Que me ha hecho un montón de gracia Que ha sido esto, hermano O sea, tenemos 60.000 puntos Más que el segundo Pum, he explicado El caso es que Eh Y yo, ¿qué le costará a la peña Que no quiera jugar, tío? Eh, hacerse cuatro mazos randoms Y meterse literalmente Un minuto En En el En la guerra Y dejar la partida ahí Hermano, mínimo 1600 puntos Loco Son cuatro días Y son cuatro mazos Y da Y gana 100 por perder Ya está Pero bueno Ojo Huge Oh, no, Johnny Nice Yook Ah Nice Buen Yook, hermano ¿Por qué no le ha tirado el uno, tío? El Final K No creo que muera Huge Johnny Let's go Me gusta, me gusta Eh Vale, siguiente gol ¿Qué pasa, Kyler? ¿Qué pasa, Kyle? Se pondrá agresivo No Está en EU todavía Dos versus dos de elecciones En el modo fiesta Me gusta He tenido que jugar Un Un Atrapelixir De esos Robbiver Y yo Qué basura, tío Paso Literalmente Paso Le he tirado un cohete Al centro Y ya Toma por culo Es horrible Buen invade Buenas beats De panda Bien forzadas A ver si el Johnny Les puede carrilear No creo, pero Si, cuela, cuela That's huge That's huge And this is a much More aggressive look Than what we typically See from the Valkyries And it's a good look That they are the ones Forcing a little bit more Johnny's still over here On this left-hand side As Sam has joined in To the fray Because Raffer's here In mid It makes it a lot harder For Sam to do the full combo And catch zeros With that CC chain Raffer's taking a lot of poke From hurry When the stellar burst Plus the hours after With that mannequin scepter Slowly starting to eat away At his health bar But he's got potions He's also got the HP5 passive But Final K is here Supernova Expended Ingencia a las finales De la fase normal De la SPL Eh Esto es en la fase Grupo Para un playoff Que determina La El Tu posición En la bracket Y ojita Esta gol Free Y la fase normal Es una fase normal Con premios Solo Dependiendo de donde quedes Pues free Gol para los dragons La verdad Vamos a votar Por el siguiente Piro Se llama Perla O algo así Miguel Y le tocó En un cofre Hermano Flipas Por alguna razón Por la cara Además El Hurri Es demencial Va 2-0 Y yo Un poquito De respeto Para que te haya contumbrado Con todo el 13 Podría ser peor Te podría haber Te ha contumbrado Con todo el 14 Para un 210 so you get a little bit tankiness there, you get all props and then you get 9% damage mitigation and her excuse me is that you get 3% per stack at 3 stacks you double it so you get 18% mitigation and 20% CDR or CCR that's a lot of stats to get for an item that really isn't that expensive, I love it on these batch hunters and cat going for the 1v1 it's going to be an ultimate expended emaude oh, he's gonna lose out on ¡Qué penumbra, tío! ¡Una, ahí simule la U! ¡Vale, vale! Es que ya me digas tú, tío, esa ulti Y decir, joder, hermano A una Sol que tiene el inmune, chao ¡Qué penumbra, tío! ¡Qué penumbra, de verdad! La vida es dura ¿Y yo el Duki, por qué le saca dos niveles al otro pavo? ¡Cojones! ¡Qué penumbra, tío! ¡Sí! 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 Yo he notado el Hurriwing un poco raro Creo que es porque se ha peinado bien Normalmente tiene un peinado raro Debería ser el 3-0 rápido, sí Debería ¿Cómo me dice que no? Y yo, eh... Es Miguel, loco Que tienen ahí Raffer, tío Frippiro para los Dragons ¡Ojo! Una y su último, es decir, joder ¿Qué cojones hace ese vago ahí, tío? ¿Qué pasa, Víctor? Mira, ya sé que hay la novia y Raffer está hot con el coaching Eh... Me... Me... Me da a mí que no El piro se lo ha llevado Dragon, ¿verdad? ¿Qué pasa, Dori? El piro se lo ha llevado Dragon, ¿verdad? Sí Vale, habrá Gigi antes del 28 28-30 Voy a dejar dos minutos, chavales Yo creo que la novia y Raffer te ha que sustituir a alguien ¿Te imaginas que banean a alguien? Uf, sería duro, eh Eh... Literalmente Y yo sería muy vergonzoso Imaginaos que Que tienen que sustituir al de Zony Yo me quedaría calvo ¿Cómo te sustituyeron? Ya, pero yo creo que va a ser más 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 vergonzoso todavía, ¿no? Cabrón, tú Tío, ¿te imaginas a Tigre jugando? Por de Zony El Final Key Parece que no ha subido nivel, tío Con esas 3 kills Me gusta la ulti de Milito Para posicionarse bien, la verdad Tío, Hurriwin Qué malo eres, tío El Hurriwin Sí que es vergonzoso, tío ¿Cómo es posible que yo Que se haya comido ese baiteo, tío? Con el soplido en la nuca, tío Del Milito ¿Me lo puede explicar a alguien, por favor? That's where their composition Is just better They've got healing From the Changa That also includes That damage They've got Loki Who can get To these little skirmishes They've got a great team fight To do it And it's working for them Because they're able To just get the Jade Dragons A little bit too invested Mike and Hurri To step up a little bit Too much in mid Hurri clearly wanted To get out of there But Sam's going in And Sam is really Underleveled right now He's down 3 levels To Johnny And so Hurri knows He's got to try And back him up But by backing him up He gets hit by that Galar Horde And that's just too much damage For him to take Which only makes The problem worse Because now Llegan los Valks A E-E-U-U Hombre, deberían llegar A partir de noviembre O así, más o menos, ¿no? No llega la apuesta a Julio Pero si me sale Que han botado, cabrón Aún así de malo Nos come con patata Al 80% del chat Y al 80% Y al 100% Pero es muy malo, tío Para estar en ese equipo Loco Es como si Yo qué sé, tío No sé, tío ¿Qué hacía Chigirinsky En el Barcelona? Ni él no lo sabía, cabrón En el Barcelona En el Barcelona de Guardiola Si me dice el de Koeman ¿Qué pasa, Hugo? Ya no hay Es verdad, Hugo Ya no hay Por cierto ¿Me puedes hacer La miniatura Del siguiente coach? Es Es a un Aquiles ¿Es a un Aquiles? Creo que sí Sí, 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 sí Uy, la puta El healing Uf, igual Bueno, not worth por ahora Not worth por ahora Y Raffer va a morir Una es Juke Se lo roba, se lo roba ¿Y a la Mística? ¿Qué pasa, loco? ¿No quita o qué? Dejen trabajar a Tigres Bueno, por lo menos Dos por dos Va a dar el Sanguiche La mía no la subas Pero es que es un muy buen coach Y nada hace tan mal Si bien es en los otros Que me han mandado Bueno, hubo uno La de... Uy, todavía es que Todavía me acuerdo El de Anaís Pobrecito el chaval Yo creo que no va a canjear Ningún coach más No está soplada Deleminito en la nuca Las valves Va good Hombre, van 11-10 Le sacan 3k Pero el primer game No va mal Me lo esperaba Bastante peor La verdad Yo no mando Que el chat Me fusila El primero Que falta el respeto Se va calentito A su casa Jonah No te rayes El brother Miguel me lo quita De en medio El Samuiche está haciendo bien Tengo sus asistencias Son worth Ah, no son Eh, hombre No veo por qué estaría mal Igualmente A nadie le gusta ir 1-5 Me insulta Si saco un tir con Cruiser No te insulto Pero te digo Que me parece una basura Se ve difícil que ganen En 8 minutos A ver El panda En nivel 20 Tiene críticos Si esta teamfight La ganan Los Jaddedragons Eh, serán Fullfire Y De ahí al GG Ya casi Así que no lo veo Tan difícil En el chat Hay muchos pros Siempre Pero eso está claro Cabrón Es más fácil Criticar Que jugar ¿Sabes? Y luego Cuando tú estás jugando Haces cosas peores De las que estabas criticando Antes Pero porque Todo se ve más fácil En el sofá Tío Ahí tranquilito ¿Sabes? Buena ulti El Duki La verdad Tiene buena pinta Eh Uh Oh no Oh no la da Con la ulti Están muertos Están muertos Hijo de Pues se van a ir directamente Para el fire Maybe ¿Qué os he dicho? Ganan la teamfight Se van para el fire Y ganan la partida De ahí Supongo ¿Qué pasa Dani? El equipo Tengo que enviarlo Mañana a las 5 Eh Hoy le damos Unas Unas Unos entrenos Si quieres Una pregunta Healing Don Xin Tian 2000 ¿Con qué? Si no tiene Medi ¿Con qué se supone Que cura eso? Ah El Venemolense Cura Ah vale Vale Y a las 5 Puedes ver Los del otro equipo Miguel O los cojones Fijo de por qué no se hizo El Lotus Va a full daño Lo que pasa es que Está fallando todo No le están saliendo Bien las cosas Full sorpresa Vale Vale Un Kyogre Eso está baneado ¿No? ¿No estaban baneados Esos? Hombre El Kyogre Te viene bien a ti Cabrón Porque tiene La habilidad esa De Que directamente Tienes La lluvia Así que El torneo anterior Puse una habilidad De otras generaciones Pero el torneo anterior Era random ¿Cuál crees Que es el mejor pick De decir Jodes Yo creo que Si te digo Que es la china Te ríes de mi Pero es que Yo creo que si que es Lo que pasa es que Le están saliendo más Los games Igualmente El Janus También le daba bien El Toth También se daba muy bien La chonga Y ya Yo creo Más o menos ¿Una Más o menos O O ¿No? O ¿No? 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 Hermanos, se han pelado al Zirjoes, cabrón Ojo porque puede haber GG antes del minuto 28-30, eh Bueno, puede, no, habrá Bueno, si fallan el asalto No creo que le dé tiempo Tienen que fichear ahora sí o sí Si quieren completar la apuesta Qué buena de hit del panda, cabrón Madre mía, pues sí, ya GG yo creo Tío, yo no sé si soy un visionario o que lo que he, tío Pero os lo he dicho, hermano Me cuelgo la medallita Me cuelgo la medallita Cam, cam, cam Yo mucho fuera de tu canal Sin verte alguna noticia del posible baneo Absolutamente ninguna ¿Qué tal esas partidas? Eh, la primera gana hoja de Dragon Bastante easy peasy, la verdad No me notificó el directo, cabrón No te preocupes Hoy estás aquí ¿Me cucheas un asalto? No Chío, te iba a decir ¿Qué tío? ¿Una camiseta o un chaleco salvavidas, tío? O un chaleco anti-balas, tío Tenía toda la pintaza, eh Capaz se la ha puesto el solo, eh Mira cómo tiene esta miguelta del Duki, tío Cuando te quiten el ban te avisarán O simplemente te lo quitan y ya No, yo me meto en el might cada día Para ver si sigo baneado o no Evidentemente me lo quitan Porque tengo que decirles yo Si me lo quitan o no Les tengo que preguntar, ¿sabes? Y yo que solo coacheo en la solo, cabrones Dejad de preguntarme Que no soy exacto, ¿sabes? Ya está bien, tío ¿Cómo que estás baneado? La vida es dura, tío El otro día, pues No ayudé a una señora mayor A llevar la compra Y lo dejáis resentado No sé cómo Supongo que me estaban vigilando Por satélite Y me captaron, tío Y dijeron, baneado Una partida de Tetris Eso es más difícil Me gusta ese kill, ¿eh? ¿Te parecerá bonito? No La verdad es que no me parece bonito Ya he reflexionado He aprendido a respetar A los señores de la tercera edad Y espero que haya Un juicio justo Para mi Segunda oportunidad Muchas gracias Coache en Clash Royale Sí Sobre todo Mío, Robbibber Que estoy Mil copas Debajo Debajo de ti, ¿sabes? ¿Cómo ligar con una chica? Con una chica No sé Pero con un tío Puedo La verdad que sí, ¿eh? Estremebunda esa Ganesha ¿Qué tan bueno sería Jade con Paul En vez de Horribling Horribling La verdad que sería El mejor equipo del mundo Yo creo 2.6 La verdad que como hagas Un mini fallo Pierdes la partida Con el 2.6 Yo estoy hasta los cojones De sufrir, tío Me explica ¿Qué está haciendo El dookie, tío? Se nota Que está jugando La SPL, ¿eh? Jade con Shinto Mejor que Jade con Paul Hombre, ten en cuenta Que el Paulet de Canadá Hablará mejor el inglés Y se llevará mejor Con ellos Que bien, tío Han arreglado el zoom Madre mía Pueden devolver mis puntos Eh... Quillo, ¿no quieres que te haga El coach en serio? O sea Has cajado el coach Y me has tirado ahí La idea, ¿sabes? En plan, toma picha Sin informarte De cómo se hace ¿O qué? Me hace bastante gracia Ella ¿Qué pasa, Noah? Este Nike es algo Que no hemos visto Pero sabemos Que Ducky Es capaz de causar Unos problemas En el solo ¿Te gusta Estos dos picos Mechando Con el resto De la Valkyrie Es interesante Creo que Los picos individuales Ellos son increíbles Son grandes Picos Pero Tal vez Otra Karibdish Qué bien, tío Uh, Kuchulay me gusta Kuchulay mucho mejor Contra Sol y la China Tío Ducky looks so young Y I don't know How old Easy But 23 Was he 23 I don't know ¿Quién quieres que gane? Me da igual La verdad O sea, iba con la mentalidad De que Me alegraría Que ganasen los Valks Pero No quiero terminar A la una Como el otro día Así que Que sea un 3-0 Rápido De dejar de Dragons Y nos pasamos Al siguiente set A ver si Nika Me saca algún Arturo Karibdish Está bufada No Que yo sepa No sé ¿Final K Especial Por pillarse Un Aquiles? Espera, no puedes detractar Estabas la persona Que estaba llamando ¿Verdad? No creo que es bueno Oh, ¿verdad? No, creo que Gilgamesh ¿Por qué jugar a Gilgamesh En la jungle Ahora mismo Cuando cada Assassin Dios que has estado Jugando todo el año Si eres Sanford Soccer Hasta este punto Tiene un blanque La columna La columna Ha sido Empiricalmente 60% Y Gilgamesh Ha solo Hacido Por contraste Y ahora Quiere jugarlo Dios, mi flin Le apetecerá Jugarlo Tío Al Gilga Qué maldad Bueno, se viene el remake I've ever seen In my entire life I've never seen one That's not just like Yelling at the top Of their lungs Every single time That they have An advantage here But let's jump right Into game number two Here with the Jade Dragons And the Howl of Valkyries You got the Nike You got Final K Going up against them On the Achilles Talk a little bit To me about that Matchup with Achilles versus Nike I mean, when you Have a giant shield You'd think Oh, I'm unkillable But XQ doesn't Really care about That shield a whole lot So I like the Achilles pick in general I mean, if Kepri's On the rise You know, all these Shields, all that Kind of stuff Who cares Let's just get The XQ in there Make sure that We can kill them At a much lower Threshold For that ultimate Earlier All that kind of Good stuff I like quite a bit I think that overall I share a lot Of the same Concerns with this Draft that Mifflin Was just talking about But I think that There is a point Where you just accept That you're Composition is going To be CC light You go Hey, we don't have A lot of stuff That puts pressure on beads We don't really Punish them for not having beads Let's just go With damage No está la apuesta Que no las veo Ya había metido Una hace 20 minutos Yo, Javi Muchísimas gracias Mano por ese Tien uno bien perrón Muchas gracias, brother Eh, Killo ¿En serio Van a hacer un puto remake? Madre mía Si, te pongo Todos los altavoces Prometen no gritar No Bien Quick remake Tío Bueno A ver Cómo va A ver Uff Es que esto va Esto va a ser Esto va a estar muy close No me toquen los huevos Tío Ojo La salvo La salvo No 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 me toquen los huevos No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a llegar nunca Estoy harto Tío No voy a llegar nunca Por ello Es que Ha sido porque he puesto mal La puta L Tío La L naranja He puesto mal Tío Quiero llorar Tío Quiero llorar Ah, no sé Ni lo que estoy haciendo Tío Qué desastre Tío Soy un fracasado Tío Esto es peor Que no ha llegado Al récord de copa En Clash Royale Lo voy avisando Esto es horrible Buena vida Dura HM Pires No Yo Luis Muchísimas gracias Hermano Yo también lo amo Tío A ver que se cuece Muchas gracias Hermano Por esos Once bien sexys Tenía uno para añito Me gusta Ay, la Virgen María No sé No sé qué hago No sé qué hago Tío Uf, cómo arreglo esto No puedo Creo Creo No sé qué hago No sé qué hago No sé qué hago Asegurar estar ese año bien sexy Aquí, me gusta, tío, me gusta Me gusta, yo no sabía Que se podía hacer lo de extender las suscripciones La verdad Pues ya he visto un par de personas haciéndolo aquí Así que Pero, o sea, pagar lo mismo, ¿no? En plan, no es No es más barato Ni nada, ¿no? Pero si fuese más barato Supongo que Se le va a hacer temas Word Ahí Bien. 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 Eh, ¿me puede explicar alguien por qué están tardando 24 años en hacer el puto remake, tío? Es inventa liado desde la partida anterior, ¿eh? Del Tetris. ¿Cómo se nota, tío, que... Que no ha llegado al récord, tío? Qué triste. Yo, Dani. Muchísimas gracias, hermano, por esos 20 bien perrotes también. Tío, la de Peña se va haciendo mayor ya, ¿eh? Es un carajo de Peña ya suscrita desde un montón de tiempo, tío. Me gusta. Sois unos putos viejos ya todos, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Aleluya, tío. Ah, te dicen. Bueno, la partida ha acabado... Pfff, afortunadamente... Pfff, afortunadamente... Pfff, afortunadamente... La puta mierda que va a hacer ahí, tío. ¡Hombre! Aleluya. Espérate, me voy a poner... Vale, perfecto. Justo para hacer el Tetris y más o menos enterarme de lo que va el rollo. Ah, ¿sí hay descuento? ¿Qué pasa? GG. Si hay descuento por tres meses es el 15 y por seis el 15. O sea... Ah, vale, por tres es el 10. Sí, la verdad que... La verdad... Bueno... ¿Y por un mes? ¿Cuánto descuento? Tiene fuego en los dedos. Ya decía yo, tío, cuando me metía el dedo en la nariz para sacarme un moco, tío. Me quemaba el mal. Bueno, a ver qué coño hacen aquí las Valkirias. Mi apuesta era que si terminaban en el minuto 27, creo, ¿no? Kio, el Hurriwin cambió un montón con el pelo, ¿eh? Con el pelo así, en vez del pelo todo tirado, ¿eh? ¿Qué te parece Ganesha? Ganesha siempre la contrea mucho a los Warriors. No sé cómo estará en el meta de centillos, supongo. ¿Puede ser porque estoy en USA? Eh... Puede ser. Si está en USA, eres multimenario. ¡Ay! ¡Gio! ¿Qué pasa, Dani? Kio, Dani, métete en nuestro clan del Clash, ¿no? ¿O qué hace? ¿Qué es lo que es? O sea, es con los suizos ahí. Seguro que perdéis toda la guerra de clanes. ¿Te enseño a nosotros cómo vamos en la guerra de clanes, hermano? Mira, mira. Apunta, chaval. ¡Apunta! ¡Apúntatelo! ¿Qué pasa, Bispa? Lo intenté. Va a haber un carajo de peña que se va a ir el domingo o el sábado, creo. Va a haber hueco for sure. Ah, hoy y el sábado, pues el domingo, entonces. Bueno, ¿cuántos días quedan de... ¿Cuántos días quedan de...? ¿Cómo entran los followers? Si os da tiempo, sí. O sea, siempre que terminen las guerras de clanes, echamos a alguien. Porque siempre hay algún graciosillo que no hace... Que no participa en la guerra, vaya. Así que... Fuera, chaval. Y copas, las copas me da exactamente igual. Lo que quiero es que participéis en la guerra de clanes. Luego, cuando haya mucha demanda, subiremos... Subiremos a... A 2000. O a 1800. Si lo mínimo es 1600. Por lo menos ganar una partida, cojones. A ver si vais a gastar 16 partidas y perder las 16. Que es el rey esqueleto en la nueva carta que han metido. Es un nuevo campeón o algo así, ¿no? Solo los puedes tener cuando sea nivel 14. Dos clanes en primera y segunda equipos A y B. A ver, pues la verdad que sí que podría... Crear dos clanes. Porque he encontrado mi... Mi de esto. Podría... Podría hacer dos clanes, ¿eh? ¿Verdad? No es mala, ¿eh? No es mala, ¿vieron? De perder a la 16 suena como en mis ranked. Soy la de al izquierdo. Me gusta, me gusta. Yo juego con un 4-3-3. Me gusta ese lateral izquierdo. Pero el lateral izquierdo desea también... En plan carrilero, ¿sabes? Ese clan va a ser una jungla. Evidentemente sí. Pero empezaremos a... Empezaremos a... A subir los requisitos. Vas a... ¿Vas a chamuscao? Vale, pues luego lo crearé. Luego lo crearé a ver que se cuece. ¿En qué liga estáis de guerra? No tengo ni idea. Creo que ahora nos empiezan a dar un montón de... Creo que nos empiezan a dar un montón de... De trofeos ahora, ¿no? Extras y mierda así. No estoy seguro, la verdad. ¿Qué pasa, Rocky? Con el Nerf al Spatial, con Olorux lo vuelven al meta o 100% van. Hombre, ahora mismo lo están intentando meter otra vez en el meta. Ayer se vio en varias partidas. Lo sacaron los Kings. Y luego también lo sacaron los Balls. A mí la verdad es que Olorux no me parece el mejor pick del mundo. Pero sí que la ulti puede cambiar de una teamfight. Y... Y con el de esto, pues igual sí que... Igual sí que puede estar mejor, pero bueno. ¿Cómo se llama el clan? No he decidido el nombre por ahora. Pero vamos... Que ya os avisaré cuando lo crees, tío. Ya pondré los requisitos ahí. Necesitaré un hombre de confianza en ese clan también. ¿Algún consejo para Borja Elmenda salga... Para que Borja Elmenda salga de bronce? Hombre, el Borja está suscrito. ¿Verdad? Eh... Yo creo que estando suscrito... No puede estar en bronce a no ser que... Que en plan... Que le hagas aposta, ¿sabes? ¿Cómo digo Julio en la tienda del Clash? No, todavía no. No soy tan... No soy tan mediático todavía. No puede estar en la tienda del Clash? No puedo estar en el clave en el Clash, pero no es tan poquito. No lo sufro de un gran jugador que no fue tan bien. No sé si la venís en el Clash o no fue tan muy bien. Pero no sé cuántas chances hay que ver en la others. En el Clash o no tenemos en el Clash. Ojo por la T-Fight Dijo nadie nunca en Valkirias ¿Cómo se llama el clan principal? La Inquisición Con L y con I mayúscula Pero está lleno ¿Qué pasa Luis? Buenas copas, Rocky, buenas copas No hay comandos del clan Sí Reclamación, clan No hay comandos del clan No hay comandos del clan Emerald Talisman No es algo que esperaba Imagino que esto tenía que ser el árbol de T-1 Que se tomó de su itens de quest Pero, yendo todo el camino Y tomando este talisman de emerald de la jungle ¿Puedo pensar en esto? Me gusta, creo que el talisman de energía es un item bajo en general Y nos da a grupos y ser agresivo en las vaves de minio Y hay mucha damage magical aquí para los Valks ¿Ustedes usan la imunidad? No me gustaba nada, la verdad Dios, vaya guantazo hermano ¿Por qué Sanai lleva a Jotun? ¿Sé lo que se está haciendo ahora? En esta situación, cuando no has forzado al enemigo a obtener beads Y en Mike, que clan Siempre, siempre va a ser la inquisición, tío La inquisición en nuestros corazones En... Ya me desbanearán algún día, tío ¿Qué hace Johnny? Lo que está haciendo Johnny es querer salir ya de este set No quiere jugar más Tío, que es ese spring a uno de vida, tío Bueno, a ver si pueden terminar la partida antes del minuto 27 ¿Cuál es la apuesta? Que si los Haedradon ganan antes del minuto 27 ¡Uh, eso es huge, eh! Bueno, no, ya no es worth No se ve mucho tir No, ni nunca se ha visto mucho tir, la verdad Ha habido alguna época En la que se viese mucho tir En plan, que no lo jugase yo y ya, ¿sabes? Yo creo que no La Season 2, baby Ah, coño, que es el blue de los... De los Haeds Eso, en la Season 2 Pichate, voy a haber pillado el rojo, ¿no? Cuando se usaba con la Will of Sword Troll Eh, es verdad, tío Eso puede ser también Que yo, el Sama hizo el Red Y le ha sudado la polla Que no hubiese... Que hubiese un Minion chico, eh Es verdad, el Jake también lo jugaba mucho Sí, cierto es Siguiente partido Escarabs vs. Only Warriors Oh, ¿por qué no ha blinqueado? Ah, no tenía blink Pues frito remedio, creo, ¿no? Tuve que empezar a usar Hércules Porque apenas así Contrío Guardianes y Magos A los Magos no los contraría con Hércules Lo contraría con la Will Haciendo Terrier Growth Winged y Talisman Y teniendo muchísima movilidad Con el 3 Y evidentemente el Mago A ver Si es Eh, yo qué sé, tío Un Evo Pues igual El 1 te lo va a dar siempre Hombre, no están tan por debajo, ¿no? Los Valkirios En cuanto a nivel, digo Evidentemente los otros sí que le sacan 5k Pero pueden defender la agua perfectamente Evó Morales Y yo de toda la vida Se le ha llamado Evo, tío Ni jibo ni pollas No me toquéis los huevos ¿Cuál, la Karindis? Eh, a mí no me gusta el Aryan Ya lo sé, Maesla Pero tienen mucho ping No están No están tomándoselo en serio Debido al ping Y al Cubo Se lo notó un montón Y al Darden lo mismo Yo, Nathan Muchísimas gracias, hermano Por esos 6 meses Bien sexys Unimates For the bang for their buck They get 3 Only expend 2 Puts them in a pretty decent position And maybe skirmish after the fact But I do like this This Sunder pickup From Finokay On that right side of the map I think that With Nike being so popular We just haven't seen A lot of Sunder anyways I felt like That's a little odd About time Someone picks it up In the lane matchup And just sets themselves up For easy kills Plus You have the capability Of actually just Using it on your all in dive Ya he jugado hace God of War No me gustó El modo de juego Pero sí que vi Y yo Terror es mejor que Duki Yo los pondría más o menos Al mismo nivel Quizás Duki sin ping Sea mejor Algo más humillante Que fallar el Fearless de Tyr Fallar el Blink Fearless de Tyr Son cuartos Eh... No de fase de grupos ¿Qué pasa Niche? ¿No juegas a New World? No Killo como digan Quick Break Verás Gracias Estuvieron buenos los dos de ayer Sí Yo estoy esperando a ver Si el siguiente set Está bastante mejor Eh... Yo creo que sí Va a estar mejor Los Scaras vienen De una dinámica muy buena O sea Solo han ganado A los Valkirias Pero siempre les han robado Un game A cualquiera de los dos De... O sea Perdón A cualquiera de los otros equipos Y los Honey Warriors Pues a priori Son un mejor equipo que ellos Y también han llegado A robar varios... Varios juegos A equipos importantes Así que a ver Cómo se cuece A ver cómo se cuece Esta vaina ¿Bastante parejo? Sí Yo creo que sí ¿Cómo va la SPL? Pues hoy es un día Más tranquilito Los games de ayer Fueron mucho mejores En la partida anterior La ganaron en 28 minutos Eh... Con una teamfight La gol Luego se hicieron fire Y ya está Y esta parece Que llevan un poco mejor Y no sé Si van a poder aguantar Mucho mal La verdad Eh... Si Circo Se muere aquí Se hará la gol De Free Porque también Están matando Ahí al de Zony El Hurriwin Evidentemente Tiene que morir Porque si no No es Hurriwin Emili 2 Joder Menudo baiteazo Del Final Kay O sea Del... Se ha comido El emilito Tío Podéis hacer la gol ¿Puedes? Porque el Pandacat Tiene una Medi No tengo ni idea La verdad Eh... No llevar Bits Contra una Canesha Y una China No sé hasta qué punto Es malardo La verdad Hombre Blink Gulti Del Circo Este puede hacer daño Pero normalmente Y sobre todo Teniendo en cuenta La ventaja del Pink Eh... Te da tiempo A tirar tu ulti ¿No? Pero bueno Igualmente Mmm... Yo que sé Yo me haría Bits Free goal Para la hoja de dragons Bastante... Evidente Que iba a llegar Eh... Igual la tenían que haber Hecho un poquito antes Pero bueno Están bien de nivel 16 Todos los Los laners 17 El Sam Eh... Bueno Prideway Bueno con Hercules Si te veo con Prideway Y Hercules Eh... Capaz voy a tu casa A robarte el ordenador Que realmente ha... Has looked pretty easy For them Hasn't it I mean 6-0 For Sam Worth noting That Johnny Still only leveled down Despite the 1-4 Versus the 6-0 That's uh... That's certainly Worth something Right now For the Valkyries But Their teamfights Have just been So spread out That it's been Difficult to see An easy path forward To how they're gonna Be able to turn These fights around Because it isn't Like last game Where You know They've got this Loki They can easily Get from teamfight Skirmish To teamfight Skirmish They had a lot Of CC In their last Comp They don't In this one They don't Have that Rotation Power Of the Loki Who can do So without being Seen I think The Valkyries Have good Dive tools And And Panacat Doesn't have Beats So The dream Scenario Is that Zeros Find a Blink Waxing Moon That Then Hits Someone You know Two people In front Of Panacat But Ultimately It's Panacat And They kill Him Before He Can Use Hercules Con stone Cutting No Gracias El big inicio De SPL Se compraba Pride With Hercules No Verdad Por favor Que no Tío Jugarías En Minecraft Ya lo jugué En streaming Y la verdad Que me Me cansa Los 4 días Va más Peto Evador Y defensa De curación Que cojones Significa eso Luis Ale El breadplate Y el talimán Punto Joder Rafferty Huge Knockout Del putty Boy Porque no la ha seguido Pregándole Cabrón ¿Aran Fénix? Quizá van a Fénix Yo iría a Fénix Va aquí Favir Tier 1 de izquierda Que manden al Sam A la derecha Y ya está Yo que no sé La canción Esa Bordo Ah La del Portugués Este ¿No? No me la sé La Cardi puede tirar El 3 en su ulti En la ulti de Cupido No estoy seguro No sé Supongo que no ¿Verdad? Joder La puta patada Del Del Sam Tío Mira el panda Como se está riendo Del puto Sam Tío Te da perezo Hacer muchas apuestas Y por eso está esta Es que son partidas Que Tú sabes Y es que Son muchas partidas No No hay tanta gente Apostando Mucha pasta Tío O sea Esta está bien Porque hay ¿Veis? En esta hay 500.000 O sea 500.000 personas 500.000 500.000 Puntos apostados Y Y hay 50 personas Pero es que En las que estaba haciendo A mitad de la partida De un minuto Había 50.000 puntos Apostados Y para eso No hago ¿Sabes? Porque Solo apuestan Como 6 o 7 Hay que medio Reservar Los puntillos Para el Para el Para los partidos Interesantes Si no Ya he dejado Irresco Lo del Ban Me la pela La SPL Si no Se das tú La verdad El 1 De enero Les mandaré Un Un Ban A Pil A ver Que se cuece Voy con Expectativas Positivas Pero A la Vendo Así que Yo que sé Año nuevo Julio nuevo Más bien Si son nuevas Uh Kyo yo no sé Por qué No teniendo Bits Con el ADC No le pegas Al ADC Con la ulti De la china Pero bueno Ojito Porque se viene A GG Antes del 27 Cuidado Todos los días Sueño con tu Desban Extraño Esos vídeos En la solo Joder El desban Ojito Bueno pues GG Antes del 27 El Tetri Me da ansiedad A mi no A mi Tranquilidad Venga Luis Hermano Buen entreno Quitando el nivel 25 Ya Que tengo A 800 mil Puntos Pues Mándase un kiss Se me ha removido El alma Pero de asco De algo De algo malecido Vaya tío Lo siento I believe PBM Actually Outdamaged Hurry Wim Throughout That game It's A lot That you Have to Deal With When Terra Is On The board It was The ban For the dragons In game Number one That Loki Replaced In game Two And Loki Is here Again This is The same Three Bans The Valkyries Have been Running With The entire Set Which Makes Things Maybe A little More Complicated Because Guess What Terra That thing You Is Se De Mejor Tukamu Me lo Parece No Se No He Tocado Nada He Only For The Rest Of Us No Kiss For The Rest Of You Guys Sorry A Quien Te Follaria De La HBL Eh Cubo Fred Nox Sigue Makin Después De Este Match Yes Sir Jade Eh Después De Que Ganen Los Jade Juegan Los Ony Warriors Versus Los Eh Cut Ups Que Cojones Es Eso Que Están Muriendo El Panda ¿Crees Que Dukie Sea Buen Player Todos Los Que Están En SPL Son Buenos Players De Ahí A Que Sean Malos Para Estar En SPL Es Otra Cosa Tik Toker La Me Gusta Que Sea Me Gusta Que Fueses Tik Toker La Verdad Solo Una Apuesta En Este Game Para Ti Si Por gracioso Oof Bots ¿Qué pasa, Sakuretsu? Bueno, a ver qué va a hacer Y Raffer con Sobek, aparte de nada Si termino antes del 27, sí La verdad que sí, la verdad que sí ¡Sí! ¡Tortugo! Muchas gracias hermano por esos cinco meses Bien sexys Te quiero, me caes muy bien Tortugo, tío Muchas gracias hermano por esos cinco subs He dicho cinco meses, ¿verdad? Bueno, el pan de cada día, la verdad Muchas gracias hermano por esos cinco ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Pero este es un pick que no esperaba ver Este weekend en general, Cupid Algo que vimos en la SCC norteamericana Que se ha actuado muy bien, específicamente Wowie Tenía algunos grandes juegos en el squad Pero no algo que vemos demasiado tarde en la SPL Sí, y esto es en realidad algo Bueno, Julio, yo he ganado Titans Al final, Obolch logró remontar Ganaron Titans 3-1, brother ¿Quién juega luego? Es Carabs vs Honey Warriors Leviatanes y Titans Que recito A Willis Uh, Anur me gusta Gracias, bebé Un beso No, gracias, no Cinco pavos, chaval Sí, este Un danza, cabrón Pick rate, 1% Ojito, eh Y un puto Toz Bueno Yo, Nuke Muchas gracias por esa extensión De pelo Muchas gracias, malo No he hecho apostar los 240k en una de estas Ir a por el VIP con alto riesgo Y no poder ni destacar un mensaje Eh, yo no lo haría, lo haría la verdad Yo metería unos 40k aunque fuese, ¿sabes? A ver cómo van las predicciones Esperate Uh Pues no estoy seguro, la verdad Yo no sé qué le metería Es que son 26 Es riesgo Es mucho riesgo, eh El otro día me suscribí por 3 meses ¿Fue por 3 meses, brother? Muchísimas gracias, tío Pensaba que solo era uno ¿No te lo dije? Yo, Nuke Muchas gracias, hermano Por esa sub de regalo Aquí se holdea el área, hermano Ingresos pasivos, tío Tú tranquilo La apuesta es difícil Pero así van a ser todas las apuestas Difíciles Yo apostaba, la verdad Pero no apostaba tanto, ¿sabes? Tu polla, hermano Eh, no sé qué significa Ah, bueno, sí, que coño Eh Que bien por mí, ¿no? ¿Qué pasa, Lord? ¿Cómo está el Hendrix? Eh, Larian Ten cuidado, eh Ten cuidado porque el Hendrix Ayer está rabioso Porque perdió 300k Como mínimo Y el cabrón está ahora Intentando hacerte sentir bien ¿Sabes? Cuidado, eh Cuidado, eh Se está intentando Resguardar en tu miseria Por si fallas Yo tendría cuidado Yo tendría cuidado Mentira, dice Manipulador Eh, Hendrix Chaval Tengo O sea, te tengo controladísimo Tengo, chaval Hasta tus extractos De la tarjeta bancaria ¿Sabes? O sea No me Que coño he dicho Extracto de De la tarjeta bancaria Tío No sé ni lo que digo, tío Y yo Que me sé tu movimiento De pasta, loco Punto Espabila Ay, Lacan, perdón Y yo Nadie que juegue Esa skin de terra Merece respeto, tío ¿Cuánto se le va En OnlyFans? Por ahora En OnlyFans No se le va nada Pero Yo he visto ahí Una página Que se llama Brothers Que es peligrosa Hoy, ¿por qué no se ha esperado El Sama Que se le fuese Las Beats, tío Al de Sony Le podría haber tirado El knock-up Sabrás cuántos puntos Tengo Ahora mismo Tienes 340.000 La verdad Que no se ven Los puntos Que tienes No sé por qué Ojo Porque P.V.M. Tienes que juzgar Lo que sea Lo que sea Pero se salga De la minion Y lo despega Pero se mantiene Tiene suficiente De la combate Para conseguir El blink Y el P.V.M. Justo Lo que sea Lo que sea De la dodge Eso sucede Si eres la Valkyrie Porque eso Debería haber Absolutamente Sería el primer La sangre Pero Buena juzgar Madre mía, tío Me llegué a cortar el dash y se queda calvo Es decir, joder ¿Por qué me hizo tan identificado ahí? ¿Te refieres a... ¿Te refieres a identificar con Emilito? Espero que no, Nietzsche No, no, no Ah, vale, vale Capa HD, ¿no? Vale, vale, vale Qué mote es ese, tío Está bueno Voyes a muerto, ¿no, Duki? Ahora se lo ven Incomodo jugar contra alguien con ping Quillo Pincho Imagínate que estás jugando al fútbol Y hay un pavo al que le falta una pierna ¿Es incómodo jugar contra un pavo al que le falta una pierna al fútbol? Pregunto Como mucho te sientes mal Pero vamos Yo le he metido un par de golazos muy tranquilos Calacio Maradona, claro, tío Un buen bounce, ¿eh? Es puto Maradona, tío ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tendría que haber baiteado más, tío Qué posición jugaba el fútbol, Utillero Se me daba súper bien Llegaba siempre a tiempo con el agua fresquita Y se la lleva ahí, Rapper Let's go This time goes over to the Valks A well-timed gank there from Johnny He had just gotten his Jotuns up So he gets 20% CDR He's strong on this rotation He knows that Panda and Mike have not backed yet So they are weak And it's a well-timed gank Doesn't waste time trying to find Panda Cat And split his focus He was singularly focused on the player They knew they could kill And they get the first blood Now it's a bit unfortunate That it goes to Rapper I feel like Mike was just absolutely dead to rights Probably should have left that For Johnny or Emilito But hey, first blood is first blood Sam recognizing that Johnny is on the left side Decide to turn into the little backcamp bandit gremlin Al FinalKey se le ha pelado de estar contra un Cerberus Se ha hecho la mystical de primero FinalKey takes a harpy of his own Now we're just seeing the bullying That Gilgamesh is able to do up against a Cerberus She even drops the ultimate Gets his own ult to expend avid So Ducky does trade out there But Ducky's the one on the worst end of the hell I say that but that gaspid breath And the spit right after man ¿Cómo crees que son las comms en este tipo de equipos Como Obey y Valhalla? Eh, hombre Las comms No son A ver, es que nunca he jugado con O sea, sí que Hice suplente un par de scrims Con energy Pero el Emilidon hablaba mucho El Hidrafer sí que coleaba cosas y tal Pero Ahora ya no lo sé Y luego el de Zony y el Zirhoek Cuando íbamos perdiendo tampoco coleaban mucho Siempre era el Trix El que El que mantenía más o menos el El punto positivo ¡Ojo! Pero bueno No creo que haya mala actitud Pero simplemente por negatividad ¿Sabes? Solo a soleado, sí No sé por qué el panda tira la ulti ofensiva Cuando el otro tenía beats O sea, estaba claro que se iba a comer todo el daño de la ulti Alito, gets the beats Gets the ultimate Y I want to see Johnny over there Punish this hunter for not having his beats For two minutes That's a big window And it should be an easy kill for hun bats If he can close the gap Rapper really wants to get in to try and steal that red buff away But PBM wisely able to zone him out Now Lotus crown pickup once again for PBM on this terrace Now he'll have an extra little bit of power Most importantly the protections when you do get those heals Kind of that big boon from that ability He'll drop down the monolith Y yo, ¿por qué le sacan un K, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué? Que sea, el K que está en la solo, ¿no? El FinoK, supongo Uy, milito, tres Ah, bueno Iba a decir dos cero, pero Uh, cuidado, eh Que puede haber cuarto game Cuidado, eh No ¿Qué pasa, DC? If you can just facilitate Emilito From this position He should Be able to make it happen That being said He's still pretty much even In net worth Pretty much even In experience I mean, not getting a massive lead From all these kills A little bit unfortunate for him That he only got that solo kill The other two Have not gone his way But Not the end of the world still For Emil at this point I mean, I still think If I'm the Valkyries I'm talking about How strong we are On the left-hand side Let's group left Let's group left Let's Full goal ¿Cuánto es lo normal Que te saquen en la solo Si estás contra un pic De mucha presión A ver, si te sacan Más de 400, 500 Sin tu haber muerto Y demás Es bastante Eh Dudoso ya, ¿sabes? Aceptable Entre 300 y 400 Si por ejemplo Estás jugando Una Nike Contra un Arturo 300, 400, 500 No es Si te sacas 800, 1k Eso ya es muy duro ¿Qué pasa, Dongy? ¿Qué pasa, Dongy? ¿Crees que Sony Sigues en los primer año Que viene? Supongo que sí Bueno, y hasta aquí La partida de las Valkyrias Tres por dos ¿Qué pasa, Dongy? ¡Uh! ¡Emilichu! ¡Ay, Dios! ¡Jurriwin! ¿Dónde te sentaste? Toma crítico en la boca. No fallas, tío. ¡Yo! ¡Toma KS, cabrón! ¡Mira cómo se está riendo el PBM! ¡Kill Secure! Bueno, finis. ¿Será antes del minuto 26? No estoy seguro, ¿eh? Después hay el universo del cut-up, sí. ¿Qué es lo que hemos visto en los dos juegos? En este momento, en el juego número 2, Dragons estaban en 3 o 4.000 goles. En el juego 1, estaban en un par de mil. Valkyries se han podido mantenerse firmemente en el juego número 3. Y Hurriwin se ha caído aquí en la mitad. La ruta de Zeros significa que Zeros no tiene escapar. Y en el miedo, no será suficiente para salvar su vida. Sam se da un golpe contra Johnny y una doble stun. ¡PBM! ¡Qué buena es la segunda PBM, tío! Hurriwin no tenía más que milito para la SPL. Era Hurriwin no quería jugar más en Mike. Hurriwin, eres un lastre, tío. Ya no han dicho los que pierden en primera ronda, creo que no. El puto Hurriwin es un lastre, tío. He had the idea to make it happen. A good rotation from Mamelito. I think he feels that he needs to put this lead elsewhere on the map and help transition it. And I think that he's right to have that instinct. But we just see the weakness of Thoth. For all of his strengths and his long-range damage, a pretty decent dash, you know, a good ultimate, all that kind of stuff. Once that dash is down, he is free pickets. And Sam just instantly hops on the horse and gets right after him. Forces Zeros down into the dirt. And then Johnny with a good rotation in. You know, they kill Hurriwin with help from Mamelito, but still not going to be enough to really turn the tide of that fight once Final K rotates in. 4-0-2. Yo sí, yo digo eso siempre, Saúl. He's been making such a heavy impact here for the Dragons in this early game. His tower does go down. It's an unfortunate loss for Final K, but... Well, now he doesn't have to be worried about being locked down to this lane. He can rotate. Well, I was going to say rotate even more, but he's been rotating consistently throughout this game. So even more than he already was. Panda Cat on this left side. We'll just go ahead and drop down the Scorpion and get some wave clear of his own just to try and keep at least a little bit of experience gap shortened between him and Mamelito. They have closed that up, and PBM has even been able to get about a half level up over him. It's really only Johnny that's got any kind of lead here for the Valks. Yeah, small lead for him, and Sam has died a couple of times this game. What a bounce! Sick bounce! The lead... Yo enemiguito con el Houguil está sexy, eh. Paul es el mejor mid del juego. Eh, yo pondría el Sinto primero, pero... por el rendimiento del equipo. Individual, creo que los dos... Hombre, yo siempre pongo el Sinto por encima igualmente, pero... Habrá que ver en el Mundial. Uh, buena pitch. ¿Para qué tirar a Hulti, brother? To have that CC immunity, it'll be a nice little clean-up kill for Sam. Yeah, that knock-up immunity and that gravity surge makes it very difficult for Cerberus to peel you away and Ducky losing the beads as well as his life. Doesn't feel great, but Johnny active on that left-hand side, doing exactly what I was hoping for, camping Mamelito's lane, just making sure the Panacat doesn't have easy laning phase from here. And now both his relics are down, so... Why not? Just hunt down a Panacat, pick him up as soon as your Fear No Evil is back and ready to go. Come on, you guys, los pro-players, y yo qué sé, tío. La verdad es que he sido un poco triste al ver a mi madre buscando su licuadora desesperada, pero tenía que empeñarla para poder venir a apostar. La verdad es que me gusta Uballea. Me parece... Me parece una buena razón, la verdad, para empeñar una licuadora. Así que me gusta, me gusta. I don't think anyone swept yesterday, so we'll see if the Valkyries can make it happen, though. They're in a pretty big pickle right now, down 4,000 or so, 3,000 or so gold, I should say, up against the Dragons. You know, their teamfight comp is far better than any other teamfight they've had so far this set. So they certainly have the tools, but who is going to be able to stop Final K from killing Zeros? That's my main concern if I'm on the Valkyries, is how do we actually peel our Thoth or peel our Ho-Yi? It doesn't matter. How do we peel Final K ever? Because he's level 18, 4-0-2 on that pick. And he's got his own purification beads up, as well as the rest of his team, minus PBM, the only one who didn't pick up a set of beads, to go up against this CC heavy comp. Between the Fear No Evil out of Johnny, between the Ultimate out of Duck, and even the Plucks out of Rapper, a lot of potential CC to launch through. And Zeros throws out the Final Judgment just to clear out the wave, a little scared of the Jade Dragons pushing up on his tower. Yeah, I don't mind that. I mean, in the early game, Final Judgment isn't really that threatening. You know, you're not going to really be half healthy people with it at this point in the game. So why not just use it to make sure that we don't get dove in mid, doesn't provide CC immunity, of course. So, plus he's got the Kronos pendant. It won't take that long for it to come back. Creo que el Danza le reventaba más hacerse a build de los mazos. No creo, la verdad. A mí me gusta mucho más la build del Panda que la de los ADCs estos nuevos. Porque es la clásica, ¿no? Más o menos. Ataque speed, crítico la otra, y yo, no sé, tío, un Crusher, un... Aunque bueno, ya nos lleva el Boomba, pero bueno. Yo, chiquis. Muchas gracias a uno por esos nueve meses. Muy rico ese Prime, eh. Bien sexy. Y... Drops the ultimate, forces Zero's dash, and does a lot of damage to him at the same time. And let's find OK, only use Blink ult in order to get both relics away from Zero. So if you thought it was hard to live on this thought beforehand, good luck now, because I think it's just going to be a Sam hunt down. Johnny against Sam for soccer. A quick leap away by Sam, gets him out for the time being. Johnny wants to close in that gap, but PBM is right there, ready to go, just in case he does initiate. That's a Fear No Evil down, the big portion of the Valkyrie's teamfight on cooldown. Sacred Monkey Toss does hit a couple, but now it's the 1v1 between the Hunters again. Panda Cat goes in the lead, just to distract for a little while longer. Emil, he'll instead make his rotation to the top side of the lane, not getting, or just getting, the beads out of Panda. Hey, we take those. If you can get, if you can get beads for Sunbreaker every time, you feel really good about your potential in this lane. And I love the aggressiveness from Emilito. I mean, Panda Cat clearly paying him a lot more respect, Hombre, esa partida pinta igual que la primera, ¿no? Teamfight de la gol decisiva, aunque en esa lojada no van tan por encima. ¿Y yo qué están haciendo los de Valkyrie, tío? ¿Y yo qué están haciendo los de Valkyrie? ¿Y yo qué están haciendo los de Valkyrie? ¡Oy! Yo, Sasu. Muchas gracias, hermano, por esos cuatro meses. ¡Ojito a Johnny! ¡No! Muchas gracias, hermano, por esos cuatro. ¡Pues lo mismo que la primera partida, chavales! Gol, back y file, probablemente. van a que ir jugando muy bien este set, ¿eh? A ver que se cuece contra equipos mejores. No contra el peor de la liga, evidentemente, pero bueno. No le he quitado mérito, evidentemente, pero me gustaría verlo hacer eso contra Benji o Jarkor. ¿Confía que hay quinto game? Sí. O sea, no cuarto game, quinto. Emilitu. Y luego salta para que le gaste la bridge. El Ducky está muerto. Uy, casi le pilla el Sam con la ulti. El Final K está muy rocoso, ¿eh? ¡Ojo a Bluestón! ¡Uy! ¡Ay, el puto Zirhove que hacéis sin el Dash! En el Sin Day fueron siete horas y media, creo. Killa, pues, tiene pinta de que sí que va a fin antes del 26. Hendrix, no me quiero reír de ti, pero si pierdes la apuesta me voy a reír de ti. Final K te ha salvado porque Emilita falla un básico. ¡Ay, el Hurriwin, qué malo es, tío! ¡Ah, Johnny! Hola, ¿qué puse? ¡Pandacat may have had a tough laning phase, Emilino may have gotten the better of them there, but right now it's Pandacat just doing too much in these team fights. Just the CC from the Stan Zapparo, the Kite potential in the three, it's all come up huge for him in this game and despite the rough laning phase, is now sitting at four, three, and three, is ready to upgrade a starter and he does Con Belt and Lab se hubiera blinqueado sí o sí. Con Belt and Lab nos teníamos prendiendo la partida, no te preocupes. Y yo siendo sincero y mi opinión, o sea, Belt and Lab con todo el mundo en su prime, sin ping contra Jader Dragons, capaz le ganamos el set entero, o sea, mira cómo va la primera partida y la última, o sea, la segunda partida ha sido una follada. Pero Tricks en su prime con con Arkil de la Season ¿cuándo fue cuando llegaba el mundial? ¿en las 6? ¿o en las 7? No me acuerdo. Con Siljoe sin tolearme y de Zonin Julio sin ping. Cuidado, eh. Y yo no sé por qué Hendrix huele a que vayas a perder la apuesta. O no, igual no. A ver, van a baquear ahora y se van a ir a izquierda, quizás no, eh. Quizás no, eh. Han tardado, han tardado mucho. No le da. Por favor, que tiren un F6. Que tiren un F6, tío. ¿Crees que a Nika le iría mejor en un equipo? Sí. De hecho, los leiatanes intentaron fichar a Nika. Le hubiese, o sea, le hubiesen ganado todo. No hubiesen perdido nada. Nika es muy buen solo. Y teniendo en cuenta la diferencia abismal que había con Hardcore y los demás ADCs y sobre todo con Zapas, evidentemente Hardcore me parece mejor que Nika, pero Nika aporta muchísimo más de lo que aporta Zatman. Pero no, supongo que Nika estará ahí con sus colegas y demás. Así que. Ha llegado Titans 3-1. 45 segundos. Cuidado, eh. Va, Illo, por favor, que finicen ya, tío. Se va a poner la puta, tío. Va, 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 va. No le da tiempo. Mierda, tío, no le da tiempo, cabrón. No le da tiempo, tío. Joder, el Final Key, hermano. Tendría que haber puesto 26-30, tío. Como en la puesta anterior, que puse 27-30, algo así, ¿no? Vamos a la puta, tío. Enough damage to hold them off, no ultimate up, and no abilities to save his life, the wins to zone him away, Jade Dragons take the clean sweep with a 3-0 set over the Valkyries. Look, the Valkyries, they're playing with House Bunny right now, you know, this is a team that's struggled for the vast majority of the year, especially in Phase 3. day. And we'll be right back. I'll be right back. and I'll be right back. ¡Suscríbete al canal!